con todas las ganas con todas las vibras de poder empezar hacía muchos meses que no como no competimos así que volver a competir en casa va a ser una experiencia inolvidable así que les invito a todos que estén atentos a los resultados y bueno va a ser el primer torneo oficial fina de este año acá en paraguay así que vamos a tratar de conseguir el tan anhelado sueño de clasificar a mis cuartos y volver a competir es un gran honor para mí estoy preparándome ya hace mucho tiempo esperando con muchas ansias poder volver a nadar y este miércoles vamos a competir en el primer nacional después de la pandemia estamos muy felices emocionados de poder competir de nuevo la primera competencia que se hace en todas las américas en el torneo final clasificatorio a los juegos olímpicos de tokio 2021 y también resaltar que los atletas están preparados muy bien están muy bien preparados hace mucho tiempo estamos esperando una competencia de este nivel es más esperamos todo el 2020 una competencia así y tenemos la suerte que por primera vez se hace acá en paraguay está este evento es el primero de dos eventos el primero ahora en noviembre el segundo es el 15 de diciembre está la verdad estamos muy emocionados al respecto más que nada feliz también porque vamos a poder estar en nuestra casa y muy orgullosa porque paraguay es primero como siempre síganos en las redes sociales para estar pendiente de todos los resultados préndanse